De acuerdo con el calendario escolar administrativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, luego de haber concluido el periodo de inscripciones y reinscripciones, este lunes 22 de agosto, estudiantes y docentes de todas las escuelas, facultades y unidades académicas de las zonas norte, centro y sur del estado, regresan a las aulas de manera totalmente presencial para dar inicio al ciclo escolar agosto-diciembre de 2022. Tal y como lo manifestó el rector Guillermo Mendoza Cavazos, el regreso a los salones de clase en todos los planteles y niveles de enseñanza se da luego de haber culminado con éxito el periodo de verano que se implementó como programa piloto para el regreso total a clases. Cabe señalar que todos los planteles universitarios están preparados para recibir de manera presencial a los más de 38,000 alumnos que conforman la comunidad estudiantil, cuidando los protocolos y medidas sanitarias, tanto dentro de las aulas como en espacios de recreación al aire libre. En este contexto, el rector ha hecho hincapié en los esfuerzos realizados en todas las áreas de la universidad para el retorno total de alumnos y maestros a las clases presenciales y de esta manera se normalicen ya de forma permanente la totalidad de las actividades académicas. Para Guatinforma, Raúl Teja.